oigan después de que ya hicimos este recorrido por las delicias gastronómicas que lo ir bien y nos platica y nos invita y nos presume además pues ahora vamos a hablar de algo que es muy muy padre yo creo que quien no ha usado unos pantalones dockers quien no ha usado y si no lo has usado definitivamente estás perdiendo de algo que vale la pena porque ya son la onda ya no es el pantalón aquel que viste que tu papá usaba con bueno si hay para uno si hay para los dos que no no le pierden o sea porque ya saben que les funciona pero se han puesto ahora son la onda les voy a decir por qué y eso nos va a descubrir nada menos que silvia tapia que ella es relaciones públicas de la marca doques cómo estás hola bien muchas gracias muchas gracias bendita tu paciencia les contaremos la triste historia de la cándida silvia que la tuvimos esperando un buen ratote pero valió la pena porque yo creo que como les decía quien quien no ha usado unos dos quien no ha usado unos pantalones además después le pusieron un color otro color le cambiaron los fit los cortes pero ahora sí me dejaste con lo que me estabas platicando sorprendido resulta que ya estos pantalones ya están súper modernos y si no tienes el cuerpo te lo va a hacer sin duda a ver platicanos un poco de lo nuevo que trae dockers que para este otoño invierno porque prácticamente es este pues lanzamiento no es un lanzamiento pero además no creo que sea algo de temporada o sea yo creo que esto esto llega para quedarse muchos años porque sí claro para empezar toques lanzó una campaña y creo que está muy atinada considerando lo que está haciendo la marca que es que estás se llama always son no y es estar siempre listo estar listo para una junta importante de la mañana para ir al cine en la tarde para después tener una cena con una chica para para cualquier momento del día lo puedes tener con quien quieras bueno con una chica o un chico obvio obvio buena para cualquier momento estás bien con dockers estás bien vestido es una vestimenta casual pero que no es no es tan informal entonces te ayuda para estar listo en todo momento mira yo te quiero decir algo la experiencia que tiene con dockers porque es de estos pantalones que igual se arrugan tantito pero te los pones y como que se plancha solito solito o sea como que le cae un poco de polvo y nada más le haces así y se quita o sea los lavas bueno yo no los lavo verdad pero soy medio inútil en ese aspecto pero si quedan y además agarran como un onda vintage pero como usados pero se ven muy cool claro si eres como como va bueno a mí me quita como 20 años de edad entonces todos nos podemos acoplar a la onda de dockers claro porque además ahora parte de esta campaña always on lo que lo que está ofrecido porque es los nuevos 36 te flex están increíbles ustedes también como el clásico pantalón kaki de dockers pues no porque ahora sí que este este es el clásico que se estira exacto pero resulta que también lo hace este es el stretch cuatro vías o sea qué diferencia hace del clásico normalmente estiran solo horizontal solamente estira normalmente cualquier pantalones oye cualquier pantalón stretch es horizontal no exacto este es también vertical entonces esto te da una movilidad una flexibilidad o sea como si no trajera yo pantalones pues onda si no casi casi porque además si te fijas o sea obviamente procuren hacer un poco de ejercicio para que la forma que se va a mostrar verdad pues si este este padre si este pantalón tiene este pantalón tiene además de las cuatro vías tiene otras dos características buenísimas una de ellas son los secret pockets por ejemplo aquí ya trae su cierre o sea las bolsas los que tienen la manía como yo de que se meten que se ponen las monedas y que luego llegas a la fiesta y se te ve la moneda y se te ve la cartera o el celular se está cayendo o el celular ya cuando ves ya lo tiraste si tiene tiene acá un cierre está por dentro está porque además de que si estaba amplio permite meter por ejemplo a veces traes que la credencial o la tarjeta y las andas perdiendo entonces estos me parece muy útil porque a la hora que te lo pones no se nota no se nota nada o sea entonces eso está muy padre yo eso es de lo nuevo que también tiene los cierres y tiene otra característica la otra también es importante para los que engordamos cada que comemos exacto si comiste mucho te da una pulgada más en cintura ustedes llegan al restaurante así casual y dicen no yo estoy a dieta después le entran al sope con singular esto está muy padre porque obviamente cuando comes pues si tu medio te infla más claro digo igual mucha agua ya sabes retienes líquidos entonces después ya vuelve a su forma original claro entonces está muy recomendado y además la colección tiene tres versiones la primera que es el word day el clásico do que es que todos conocemos la versión alfa que es un poco más casual y la tercera es la que ya son con el elástico en la en el tobillo mucho más sport como para más gente más ahora que está la moda de andar con los tobillos al aire exacto no si no ya en el piso claro está muy de moda entonces justo con el elástico la verdad es que están son son modelos que están en tendencia hoy no está siguiendo más o menos como el precio normal de la marca si no digamos que un promedio de 1200 pesos pero es un pantalón que bueno mejor te cansas tú de él lo cual no pasa honestamente porque yo te comentaba que todos los colores y si no un día se los voy a traer este pero te duran un buen si mejor yo bajé de peso y si en los pantalones pero bueno ahora hay que ajustar los humanos más bien hay que comprar los nuevos donde los encuentras en la en puntos específicos está en las tiendas dockers no hay en diferentes centros comerciales y en las tiendas departamentales pero por ejemplo en el que en alguno más palacio o liverpool o sea está en palacio está en el cerzo está en liverpool y está en las tiendas propias de dockers cuál es el color así como que dices es el hit para que lucen el verde olivo el verde olivo el verde olivo está increíble estamos viendo algunas de las imágenes de la campaña sí sí eso es de la de la nueva campaña always on ah bueno está perfecto y entonces aparte de esto cuáles son las novedades que tiene para esta temporada ah bueno la otra parte de la colección importante para otoño-invierno es outerwear no entonces está está retomando varias siluetas clásicas como la military jacket que está innovando con algunas algunos nuevos bolsillos cierres también la barracuda jacket que es la clásica de la marca los abrigos no que sabemos que obviamente para la temporada están padrísimos están inspirados en en el policía británico no pero también con él el material clásico de dockers también hay no como jardinas pero obviamente o sea todo está a la venta así claro estos dos ya están a la venta a partir de octubre el jogger el el elástico en tobillo llega en noviembre y vienen obviamente con todos los colores de de la temporada no tonos más o menos neutros el verde olivo el mostaza sabes que es que es lo padre de dockers que está en la tendencia pero al mismo tiempo no pierde el estilo o sea porque tú me dices un docker y de inmediato me imagino el pantalón caque claro de inmediato claro todos y entonces empezaron bueno yo vi que su paleta de color se fue diversificando unos incluso eran como más como más llamativos como como más jóvenes y como un naranja que de hecho tengo y qué si me lo pongo nada más que aquí me pierdo este ese y de repente sacaron una gama de azul en unos en unos tonos de temporada pero es que luego luego tú identificas que es un docker sí la marca está o sea tiene 30 años en el mercado tiene 30 años de que llegó a inventar el viernes casual y durante todas todas las tres décadas es casual toda la semana que padre no sí claro antes era el viernes después dijeron bueno también el jueves bueno el miércoles no pasa nada yo me agarro de lunes a lunes claro bueno él con la marca que empezó hace 30 años hacer los kaki obviamente ha ido evolucionando y ha ampliado su no sólo el tema de color también el tema de la de la colección no sé hay muchas prendas hay mucha los exibes la colección si vas a la tienda vas a encontrar un montón de prendas que a lo mejor no te imaginabas que eran docker y cuando los veis igual está la verdad está 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 innovando mucho la marca está innovando y está experimentando para bien no con estas innovaciones tecnológicas que además por ejemplo esta tecnología es completamente docker entonces eso también está ayudando a se mantiene no sigue siendo el clásico docker pero está innovando todo el tiempo está maravilloso porque la esencia es que lo puedas usar siempre y que siempre estés presentable exacto esa es la clave entonces qué mejor que tengas fibras inteligentes en un pantalón que además trae unos fit bastante bien les digo que ahora sí ya ya no hay pretexto para que nos veamos mal los pantalones se nos van a ver bien porque el fit está perfecto claro si así de plano no está muy muy malito de su cuerpo pues entonces si les sugiero que primero una idita al al gym verdad porque si no este pues no tampoco hacen milagros pero docker oigan por cierto nada menos docker tiene regalos para ustedes tenemos qué te parece cuatro o dos pero es que machan los bueno tenemos dos outfits para los que nos digan aquí en la zona metropolitana por favor de la ciudad de méxico o sea para que nos escriban a porque se me fue el nombre roberto llanes punto editor arroba gmail roberto llanes punto editor arroba gmail para que ustedes nos digan cuál es el lanzamiento de esta temporada de porque les gusta preferentemente hombres talla chica o mediano ok y que les guste el color azul que les guste el color vino les guste el color olivo un outfit o sea camisa pantalón que está muy pero así que escriban obviamente con sus datos y un teléfono para poderlos contactar y para que se lo puedan ustedes llevar porque la verdad están muy padres en estos outfits no padrísimo de verdad vayan a ver la colección la nueva colección donde sugiere es que vaya así que santa fe está está muy completo oasis también es que además las dos personas sí también están en torneo a perfecto vayan a dar una vuelta al toreo porque bueno las tres plazas que mencionaste bueno lo que es santa fe de maravilloso que les puedo yo decir de santa fe por cierto vean la revista only santa fe por ahí se van a encontrar unos dockers y oasis que está muy pro y lo que es esta la nueva de toreo que está muy divertida lo único malo es llegar pero bueno vale vale la pena vale la pena oye pues que bueno que veniste acá la buena vida muchas gracias por tu paciencia siempre y este y pues estás invitada para que la próxima nos platique es porque también tiene una línea para niñas no también claro hay que platicar porque las mujeres están agarrando de los dockers de los hombres si claro ahí está algo nos gustó de esta marca bueno pues regresamos estamos aquí en la buena vida este muchas gracias y muchas gracias a ti relaciones públicas de lo que por favor acuérdense escriban a roberto llanes punto editor arroba gmail y llévense esos dos se los enseñamos para que se emocionen y hasta ahí está para que vean que no que me iban a decir miento este pantalón está muy pro azul es lo que platicabas tiene textura tiene como una impresión sabes no es este no es el cajilla y el otro que trae una combinación el pantalón está maravilloso y con la camisa está muy en onda otoño invierno así que lléguenle por favor escriban y estamos aquí gracias silvia muchas gracias gracias a ducars gustamos regresamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.